Cada día te quiero más, yo soy el rostro de sus sentimientos, no puedo parar. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy el rostro de sus sentimientos, no puedo parar. Ole, 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 cada día me quiero más Yo soy del Loco, es un sentimiento, no puedo parar Ole, 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 vamos, 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 vamos a ganar ¡En el cielo dijo el resto! ¡Dijo el resto! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar!